Muy buenas tardes, queridos amigos. Vuelvo a retomar hoy el curso de la actualidad, 15 de abril de 2021. Resulta de que me ha sugerido este comentario, con mi Quijote detrás y mi bandera de España, el comentario que hizo ayer el señor Sánchez en el Congreso de los Diputados, recordando el 90 aniversario de la República Española. Si fuera consciente de aquel fracaso colectivo que tuvimos con la República Española, posiblemente, pero no es consciente. Si hubiera sido consciente, no habla. Porque aquí lo que hay que hablar es resolver los problemas que tiene nuestro país. No lo que pasó hace 90 años. Eso es entretener al personal. Aquí lo que hay que resolver es que hay un 40% de jóvenes que están parados. Hay muchísimas personas que están pasándolo muy mal. Hay un nivel de desempleo enorme y una trampa que tenemos que la van a pagar nuestros nietos y bisnietos. Eso es lo que a usted, señor Sánchez, le tenía que preocupar. No decir que estamos cumpliendo en un Congreso de los Diputados, donde se va allí a resolver problemas. No a crear conflictos y crear confusión. Porque le recuerdo que en 1931 es verdad que surgió la República Española. Yo sí, yo lo entiendo. Porque la situación se forjó de una manera. Entre todos la mataron y ella sola se murió. Pero no olvide usted una cosa. La República Española no fue un dechado de virtudes, todo lo contrario. Aquí, en el 31, se quemaron cerca de 50 edificios religiosos. En Málaga, que estoy hablando de Málaga. Y en España, en el año 31, el 11-12 de mayo del año 31, a los tres semanas de proclamarse la República, ardieron más de mil edificios religiosos. No se arreglan los problemas quemando las cosas, sino quemando las chabolas. Tenían que haber quemado los edificios religiosos. ¿Por qué? ¿No era una república? ¿Que no tenía derechos los de derechas de republicanos? Pues no. ¿Y por qué se reveló Largo Caballero con todos los demás en contra de la República Española en el año 34? ¿Por qué? ¿Y por qué la República, gente que formaba parte de esa República, anarquista, por más señas, por más señas, en Málaga mataron a un pariente de mi padre, Antonio Román Reina, presidente de la Diputación por el Partido Socialista, el año 36, el 20 de junio del 36, muy cerca de aquí, del puente de la Alameda, ahí mataron a un socialista, los anarquistas. España era un sin vivir. Y aquí había cuatro facciones que querían implantar por las fuerzas sus postulados, los comunistas, por un lado, los anarquistas, los socialistas y los fascistas, como se llamaban en aquel tiempo, porque salieron en el año 33, no fueron del año 31, surgieron en el 33. Lo que sí es verdad es que, señor Sánchez, yo he conocido en Málaga muchos majarones. En Málaga es la tierra de los majarones. Mire usted, desde el Pillayo, desde el Matías, dice Matías, desde Lengua, hay tantas leyendas sobre los majarones malagueños que seguro que si usted hubiera nacido en Málaga ya le hubiéramos puesto ese mote. Porque no se le ocurre a nadie traer recuerdos como el que le voy a mostrar. Mire, yo acabo de terminar este libro y no quiero, tampoco voy a hacer mucha publicidad, pero si usted quiere enterarse de lo que pasó en España y en Málaga en aquellos tiempos, lea usted mi libro. Léelo. Y verá que en Málaga solamente, en siete meses que estuvieron bajo el poder republicano, mataron a 3.407 personas, los comités de salud pública de la República, sin juicio y sin nada. Yo le recomiendo que lea usted ese informe y deje usted de hacer demagogia. Y no entretenga más al personal, hombre. Procura usted arreglar los problemas tan graves que tenemos en España. Tan graves, de verdad. Que usted parece ser que como vive de oca en oca y tiro porque me tocan. Ustedes, muchos más que están viviendo con usted. Pero bueno, algún día tendrán que dar que usted des cuenta del fracaso de vuestro gobierno y ese gobierno de coalición con gente que vaya usted a saber cómo funciona. Porque vaya tela marinera que caterva de imbéciles y de inestos tenemos.